y que onda a todos aquí jovis pero yo en el es un desempaquetado de un disco que me gusta demasiado es sé que es viejo es del 2014 2014 2004 pero es uno de los primeros discos que con los que yo empecé a escuchar música hip hop y con los que yo empecé vaya los artistas el flaco el disco es profeta lo compre apenas en fin aquí tenemos este wey el flaco que sale de un diablo c4 el pelón el demonio y stranger si no me equivoco creo la primera discografía con la que sacaron con el que sacó fue creo este o fue el otro que se llamaba ilegal récord algo así en fin no no quiero decirles todo eso porque no estoy seguro está para mí está chida el cantón también está chida no está vamos a verlo aquí atrás está lo mismo enfrente lo mismo este disco que lo quieren comprar no creo que lo encuentren en las tiendas ya discográficas pero me imagino que lo encontraran en el en cómo se llama esto en internet está en internet yo lo compré en internet no sé si pueden leer lo que dice ahí qué es por comprar y compartir así que nuestro disco su booklet no tiene nada solamente esto y sus gracias de él ahí está y aquí sólo tiene los discos que que tiene los otros las páginas la selección, los guerrilleros representando cuidados pasos c4 reídas stranger la verdad no conozco no conozco a uno de estos pero bien ahí está sólo tenía eso no traía nada el flaco representando representando no de más a menos ojalá les guste y la verdad se lo recomiendo este disco si lo han escuchado o no se lo recomiendo mínimo escuché en internet vale la pena la verdad que sí vale la pena en fin hasta la próxima bye 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 Gracias.